A cinco mil colusiones por minuto les tengo la entrevista con la piloto Carlita Núñez, que participó con un bochito negro en la pista Lebriges desde Arrasola. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Grado a fondo les presento el color de Love Rock Extremo de Los Santos Estrada Refacciones, gran premio de la hecha 2017. Camarita, corre video. El timón, sante del camino, mira la luz verde, no detengas este amor. Si no arriesgas, no ganas mi amor. Si lo piensas te quedas atrás, la locura puede más. Si vas lento no vas a llegar, hoy te pierdes un gran carnaval. No te quedes sentado a mirar, yo te llevo hasta el final. El mundo gira y vamos a girar. Enciende tu motor, ponle marcha suelta, no le pongas freno a tu tonto corazón. Y a todo motor les tengo la entrevista con el piloto Miguelito, quien corrió un bocho blanco de la escudería de perfiles de Antequera. ¡No te la pierdas! Bueno, ¿cuál es tu nombre? Miguel Martínez Ramírez. ¿Qué auto es el que corres? Es un Volkswagen 1600, la categoría de bochos. ¿Y qué tal te pareció la pista? Pues la pista algo complicada, pues apenas acaba de llover y pues toda la pista estaba mojada, puro lodo, no se podía ver nada en las parabrisas y pues algo difícil. ¿Y qué tal? ¿Cómo se puso la competencia? Bueno, con mis competidores, pues los sentí muy amigables, la competencia muy divertida, muy entretenida y pues me da la adrenalina que tengo para seguir corriendo. ¿Qué es lo que más te llama la atención o por qué te gusta tanto venir a esas competencias? Una razón es por mi papá, que le gusta este deporte y también para mí. Es un deporte muy bonito, te llega la adrenalina a todo tu cuerpo y pues se siente padre. Y ni se te ocurra cambiarle porque regresando de la pausa tendremos la premiación del Gran Premio de la Getza 2017. Soy Roxana, la productora, estamos en Cervicloche y Frenos y en dos minutos regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture, contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad número 200, Plaza del Valle, Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca Hace rico, taller mecánico social Servicios preventivos, motor, suspensión, frenos Y reflexiones para todas las marcas de autos y camionetas Contamos con taller de batería y pintura Somos profesionales, atención, calidad y precio Visítanos en la Avenida Universidad número 160 Exacienda de Calián Más en el co Taller mecánico Chino Racing te ofrece Mecánico en general para todo tipo de auto Asignaciones, clutch, frenos, ajustes de motor, suspensión Modificaciones para cuarto de milla, pista, superturismo y calle Nos encuentras en la Avenida Santa Anita 325 Colombia Nueva Santa Ana, Delegación Quistacalco, Ciudad de México Y las grandes ofertas que te esperan en la macroventa Ford llega más lejos Más en la visa